Música Nosotros hemos hecho un juego parecido a la OCA llamado la Isla del Tesoro. El juego consiste en un trozo de papel continuo con varios folios de colores y hemos pintado varias piedras a modo de ficha. Después el papel lo hemos quemado por los extremos para darle un tono anticuado. Las normas del juego son cada grupo se dividiría individualmente y le tocaría una piedra de cada color. Por favor, las casillas moradas son cartas de tres opciones, las verdes de verdadero o falso, las amarillas de prueba, que quiere decir que tienen dos oportunidades, las rosas de responde o nada, que solamente tienen una oportunidad, y las naranjas de dos opciones. En el inicio tienes que volver al punto de salida porque significa que ya has perdido. Y cuando caes aquí ya vas a la salida, te saltas a esta casilla. Cuando caes aquí tienes que volver a esta casilla. Y cuando caes aquí también al siguiente. Yo, que si caes aquí tienes que dar un número exacto para llegar aquí. Que no, o tienes que ir para atrás. Diego, ¿qué color quieres? Yo, de morado. Solís, amarillo. ¿Y Sara? Morado. Vale, el rosa se quita. A continuación vamos a ver los turnos de cada uno según el número que salga en el lado. Cinco. Uno. Ya está con un rojo. Cinco. De ser padre. Empresar el Diego. Dos. Uno. Vale. Primero el Diego. Los turnos serían en el sentido de las agotas del reloj. Entonces irían así. Empezamos. Vamos a comenzar. Seis. Naranjo. Dos opciones. Naranjo. ¿Tú no le quieres? Mineral. Vale, sí. Vale. ¿Qué son los metales preciosos? ¿Minerales o metales? Minerales. Correcto. ¿Qué son los metales preciosos? A. Roca. B. Minerales. C. Ni la uno ni la dos. Como esa pregunta ya ha salido como ha repetido. Por su brillo, color y propiedades, algunos minerales son considerados como piedras preciosas, minerales preciosos, uno de ellos. ¿Puedo repetir? Sí. ¿Piedras preciosas? ¿Piedras preciosas? No, la tengo. A. Piedras preciosas. B. Minerales preciosas. C. C. Ninguna de ellas. ¿Ninguna de ellas? Incorrecto. Piedras preciosas. Prueba, ahora tienes dos opciones para elegir. No, tienes dos oportunidades. ¿De dónde proceden las rocas? Tienes dos oportunidades. ¿Volcanes? No, prueba otra. ¿Tierra? Ya tienen dos. ¿Y dos? Ya tienen dos. Como te ha tocado aquí, vas a echar casquillas. ¿Qué dos cosas te utilizan los minerales? ¿Joyas? ¿Y qué más? ¿Esa es la respuesta? Para construir. ¿Esa es la respuesta? ¿Lo repetimos? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Una? ¿Una? Tienes dos opciones. ¿Qué es el cuarzo, un mineral o una roca? ¿Cuarto mineral? ¿Solid? No, no, no era cuando se te ha tirado otra vez. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Seis. dos opciones el yeso es A. un mineral B. una roca ya queda poco, ¿eh, Diego? uno naranja dos opciones los minerales en la ciencia encargada de la identificación de mineralogía la arqueología es la ciencia encargada de la identificación de minerales ¿cuál es la correcta? ¿la primera o la segunda? la primera la segunda vale ¿sala? ¿puedes la roca estar formada por minerales? ¿una vez? ¿sí? 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 Di tres utilidades de las rocas Construcción Decoración Y joyas Muy bien Tres Esto se pone interesante, ¿eh? No respondo nada Hay una loca que puede transformarse en mineral Hay una loca que puede transformarse en mineral El carbón Y el diamante No, el carbón cuando se somete a otras temperaturas se transforma en diamante Un sal Uno Reinicio, vuelve a la casilla Tienes esperanza, ¿eh, Sara? Padre, sueldo Le veo con ganas Por tu no te digas, como te tocas también Dos ¡Uy, uno y dos! ¡Qué aplausos! ¿Cuál es el mineral más valioso que existe? El diamante ¡Bravo! Nuestro libro se llama la hoja de la roca Hemos utilizado un papel continuo, cartulina y colores También hemos cogido algunas fichas y un dado Se juega, bueno, pues tenemos las cuatro fichas en la salida Cada persona es una ficha Entonces, dependiendo de la casilla, de lo que pongan Por ejemplo, este comienzo Y ahora aquí Las negras son Retrocede una casilla Y esta es Retrocede dos Las azul La azul es un atajo Que te vas a la otra azul La marrón esta es Adelanta uno Y esta es Empieza de nuevo Y el que gane El que llega a la meta Y ahora Nuestro amigo Pablo Solís Va a hacer las preguntas Ahora vamos a comenzar a jugar Bueno, ¿qué ficha tenéis cada uno? Yo la verde Azul Azul Roja Roja Maraja Vale Tirar el dado Tirar el dado para ver que ella empieza Seis No vale No vale ¿Quién hay uno? Uno Estéban, ¿cuál eres? Dos Estéban Uno Empiezo yo Seis Coge A ver A ver ¿Qué te da? Ahí Mira ¿Qué hace? Si llegan una jarra con agua turbia ¿Qué se ve en ella? A Agua, sal y pequeños granos de arena B Agua Lodo y azúcar O C Agua Lodo y pequeños granos de arena C Sí Sí Correcto Y Ya El siguiente Esteban Dos ¿Cuál era? El azul Vale Uno Coge ¿En qué se transforman las capas de sedimentos? A Capas de roca B Seres vivos C Agua La B No, espera ¿Puedes repetirlo? Sí ¿En qué se transforman las capas de sedimentos? A Capas de roca B Seres vivos O C Agua A Correcto Hace seres vivos Sí Ahora Seguirá Dos Uno Uno Venga Arroja Comienzo Vale ¿Cuántos tipos de rocas magnéticas hay? A Cuatro B Siete C Dos Dos Ahí está Vamos a ver Venga Vamos a ver Venga Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuándo se descubrió el cobre? A. 7.000 a. C. B. 8.000 a. C. C. 1.000 a. C. 1.000 a. C. Incorrecta. ¿Se returó? 7.000 a. C. ¿Qué le pasa a un ser humano? ¿Qué le pasa a un ser humano que tiene? ¿Vos? ¿Qué le pasa a un ser humano cuando se le somete a mucha presión? A. Se desintegra. B. Se pone duro. C. Se hace fresión. Se pone duro. Bien. Muy bien. Esteban, se toca. 4. 1, 2, 3. Empieza de nuevo. 1, 2, 3. No, échale cuenta, ¿no? Sí, empieza de nuevo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y sí. ¡Ah! 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 Bueno, no, es que le toca a los fíos. Ah, no. Sí. Pero a mí, ¿no? No, es que al coger a la taja... 1, 2, 3, 4. Sí. La pregunta final. ¿En qué país se encuentra el oro? A. En el Congo. B. En Chile. C. En España. D. En todos los anteriores. ¿A? En... En Chile. Espérate. ¿Me repites la pregunta? ¿En qué país se encuentra el oro? A. En el Congo. B. En Chile. C. En España. En todos los anteriores. España. ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Bien!